Y las comunidades autónomas tienen esa libertad a la hora de establecer sus criterios de valoración y los equipos de valoración y las tarjetas también de valoración y de la discapacidad que son muy dispares entre unas comunidades y otras. Es verdad que el INSERSO tiene su comisión de valoración, intenta uniformar en la medida de lo posible todo, que ahora se está sacando también una clasificación nueva y que se supone que va a ser más efectiva y que insisto en que se está trabajando también en ello. ¿Que estamos mejor o peor que hace unos cuantos años? Bueno, pues yo creo que algo es avanzado, pero que queda mucho que hacer desde luego.